Señoras y señores estamos en el espectacular feliz cumpleaños hoy martes 7 de marzo 2023 en plena lluvia pero con el sincero cariño de la señora doña Dorita La Chira Ordinola así es ella está cumpliendo su feliz cumpleaños y así fugazmente esto va a ir para youtube radio tv melgar periodistas al servicio de usted ya saben señoras y señores a ver cuáles son esas palabras emotivas de emoción Dorita en tu feliz cumpleaños que me represente mi hermana viene por acá vengase por acá señor vengase por acá estamos grabando ya no podemos borrar inevitablemente feliz cumpleaños hermana Dios te bendiga bendiciones y que la pasemos bien bonito gracias a todos tus invitados que están en este momento compartiendo también con nosotros feliz cumpleaños hermana señoras y señores y vamos a ingresar como va este feliz cumpleaños con sus invitados y lógicamente ahí está es muy emotiva muy emocionada y Felipe Melgar está haciendo una sección verdad porque se trata de mostrarle el más sincero cariño ahí está su frisecita muy bien Dorita vamos a ingresar como va por acá la cosa vamos a celebrar seguimos entonces seguimos disfrutando eso es el gran noche de alegría el noche de lo máximo para la señora Dorita y la china ordenola y salen los presentes cada uno de sus hermanos de sus hijos de los sobrinos de los familiares todas las familias todos los amigos que están compartiendo la gente que se está celebrando estos 60 añitos se divirió de felicidad de alegría de emoción los cuantos brindando señores salud salud esos son los poquitos para el recuerdo digan whisky digan whisky son los hijos de Dorita ahí están señoras y señores ya saben suscríbanse y compartan en sus redes sociales que los estaré lanzando ya en las siguientes horas en youtube radio tv melga Dorita felicidades de cumpleaños y que viva la vida del santo que viva ahí están sus familiares amistades ya está porque los momentos más felices son en los momentos que también ustedes van a compartir pero más que los felices son en los momentos más tristes ¿verdad? muy bien pero aquí están recontra felices porque la señora Dorita está de cumpleaños ¿cuántos? 60 nada más ni nada menos muy bien señoras y señores miren ustedes la espectacular orquesta ahí están todos sus músicos voy a ir con el director de la orquesta para a ver ¿quién es el director de la orquesta? ¿quién es el director de la orquesta por acá? ¿quién es el director de la orquesta? esto va a estar saliendo en vivo en youtube en radio tv melgar periodistas al servicio ¿quién es el director de la orquesta antes que suena la trompeta? ¿quién es el director de la orquesta? ¿quién es el director? ¿no hay director de la orquesta? tan tan emocionados que no saben quién es el director voy a regresar a la cámara muy bien señoras y señores ya saben que estamos en comunicación y estamos en los 60 de doña dorita aquí en su casita muy bien en felipe melgar le dice gracias y para servirlos